bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy es un día muy importante porque en este mismo instante están haciendo un nuevo formato de magic arena un formato no oficial es un formato que vamos a impulsar desde aquí desde mi canal desde magic blog tk y va a ser un referente para muchos de nuestros torneos y muchos de los eventos que vamos a celebrar el nombre del formato como podéis ver ahí es free arena y es un formato que pretende ser accesible para todos los jugadores ya sean jugadores free to play o jugadores competitivos jugadores que busquen el mayor nivel de dificultad o simplemente jugadores casuales que no tengan demasiado tiempo para jugar ni para conseguir sus colecciones me he dado cuenta en estos últimos meses que con la salida de tantas colecciones realmente se está haciendo muy complicado para mucha gente seguir el ritmo que estábamos llevando en magic arena no y que conseguir todas las cartas que hacían falta ya no solamente una cuestión de tiempo en muchas ocasiones sino además también de muchísimo dinero verdad bueno pues free arena nace como un formato que intenta solucionar algunos de esos problemas estableciendo una restricción muy muy precisa sobre lo que es actualmente magic y es que va a haber un límite por mazo de 10 raras y 4 míticas que son muy poquitas pero son suficientes cartas raras y míticas como para poder jugar digamos algunas de las estrategias más poderosas de magic sin tampoco llegar a ser lo que sería un formato pauper que son solamente comunes o artisan que son solamente comunes y poco comunes con 10 raras y 4 míticas vamos a poder acceder a algunos algunos hechizos incluidos removers masivos hechizos poderosos que hacen múltiples cosas planes walkers que suelen ser míticos etcétera etcétera sin meternos en un mazo en mazos que sean de esos muy muy complejos de montar que tengan 30 40 50 raras y míticas que se hacen bastante inaccesibles es por ello que vamos a celebrar con una serie de torneos que nos van a llevar a la primera liga free arena el formato free arena se puede disputar realmente en cualquier formato estándar alquimia histórico best of one best of free no hay ningún tipo de diferencia ni problema en ese sentido las cartas que están prohibidas o restringidas también lo están en free arena y digamos que su gran restricción va a ser esa que está limitado pues a un número de raras y de míticas predeterminados no en los torneos vamos a celebrar aquí en mtg arena top que es nuestra página web de confianza para celebrar torneos para guardar mazos y todo este tipo de cosas página web que os recomiendo y aquí tenemos la descripción tenemos un poco las instrucciones acerca de estos torneos vale voy a ir al grano os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el enlace para que tengáis toda esta información pero resumiendo para que lo sepáis ya de antemano todos los torneos van a ser de aquí en adelante todos los jueves va a haber ocho torneos que son exclusivos para miembros del canal para vástagos y para la gente que pague con puntos del canal la inscripción al torneo eso sí los torneos son gratuitos de acuerdo como digo más información debajo del vídeo en la descripción os dejo un enlace con toda la información detallada y desarrollada para que lo podáis leer tranquilamente como digo son torneos gratuitos y si consigues cuatro victorias en estos torneos ya te clasificas para la gran final los torneos van a ser siempre al mejor de una partida best of one y además van a ser siempre como digo estos jueves a las seis de la cuarta seis y cuarto de la tarde horario de españa que sería utc más uno además habrá un torneo open abierto que será el 19 de mayo jueves 19 de mayo será abierto para todo el mundo no hará falta ser miembro ni vástago del canal ni puntos del canal ni cosas de ese estilo para que todo no tenga la oportunidad de clasificarse los torneos siempre se van a ser de cuatro rondas así que si consigues cuatro victorias cero derrotas estarás clasificado para la gran final que celebraremos el domingo 22 de mayo tendrá cientos de euros en premios aún no los puedo confirmar aún no los tengo quiero decir confirmados por tanto aún no los puedo decir pero os adelanto que van a ser cientos de euros en premios para mejores clasificados y también de sorteos ser la misma hora de siempre seis y cuarto de la tarde horario de españa utc más uno y el formato de dicho torneo será best of three al mejor de tres partidas bien cuando llegue el momento ya especificaremos la estructura del torneo pero aún queda mucho para ello así que no os preocupéis los retransmitiremos en directo en mi canal de youtube y siempre lo haremos a través de la plataforma mt gerana top que es una plataforma excelente para organizar torneos bien esto es todo lo que tenéis que conocer acerca del formato la información más relevante y bueno si queréis va a usar aquí un poquito el vídeo y le dieron leer un poquito más cómo funciona el tema no hay ningún tipo de problema los formatos van a ir alternándose o sea el primer este mismo jueves 24 de marzo ya va a ser formato estándar el 31 de marzo va a ser formato alquimia este abril histórico e irán rotándose estándar alquimia histórico y como digo va a ser muy fácil para todo el mundo montarse un mazo que tenga únicamente 10 raras y cuatro míticas de hecho existe una estrategia que se puede hacer perfectamente y es crear una cuenta nueva desde cero y simplemente con canjear los códigos promocionales que hay de magic arena jugar los tutoriales y las primeras misiones y vas a tener más o menos en torno a 10 comodines raros y 4 comodines míticos lo cual te va a permitir en una o dos horitas como mucho de tiempo dedicación a crear una cuenta nueva desde cero y hacer todo eso que os digo tener el mazo que tú desees de free arena en los próximos días profundizaremos un poquito más en el formato free arena os traeré propuestas de mazos y bueno lo iremos discutiendo a ver qué os parece el formato si os gusta y esto es un proyecto simplemente pues a corto plazo si si el proyecto sale bien el formato gusta el formato cala pues seguiremos dando el apoyo desde aquí desde magic block pk y seguiremos organizando torneos y eventos con este formato como digo yo creo que es un formato que va a funcionar muy bien y que a la comunidad le va a gustar porque les va a permitir toda toda la profundidad del magic que conocemos pero facilitando a todo el mundo la entrada en este formato hay mucha gente que juega pauper que son solamente comunes hay mucha gente que juega artisan que son solamente comunes y poco comunes pues este formato está medio camino entre eso ya digo sin renunciar al poder de las míticas y de las raras pero sin abusar de ellas con 30 o 40 copias de modo que uno de los problemas que tiene por ejemplo a día de hoy alquimia que es la cantidad de comodines que tienes que gastar para poder jugar este formato o histórico que tiene una ya tiene ya un pool de cartas muy muy amplio es muy difícil montarte un mazo de cualquiera de estos formatos de esta manera vais a poder montaros prácticamente cualquier mazo de cualquiera de estos formatos sin mucho esfuerzo ya digo ya bien sea porque en vuestra cuenta tenéis ya bastantes comodines raros o míticos ya veis tiempo cuando tenéis cartas o bien porque creáis una cuenta nueva desde cero haré una guía tutorial sobre cómo hacer eso crear una cuenta nueva desde cero y en una horita más o menos si tienes suerte en una hora claro es que hay un pequeño factor aleatorio ahí pero en una hora con un poquito de suerte puedes tener ya 10 comodines raros y 4 míticos y si no en dos horitas jugando un poquito más consigue los comodines que te faltan con las primeras recompensas que puedas obtener unos sobrecitos que compres etcétera etcétera además de que puede ocurrir que simplemente por el mero hecho de ir abriendo algunos sobres te salga ya alguna de las cartas del mazo no contamos con ello pero pero sí que es factible haré un vídeo tutorial guía sobre eso de hacer mazos fría arena vale bueno pues el formato fría arena nace en este momento con esta serie de torneos todos los torneos son gratuitos exclusivos para miembros del canal excepto el del 19 de mayo que será formato histórico tipo open es decir todo el mundo podrá inscribirse ya iremos abriendo estar atentos porque los anuncios de estos torneos los iré poniendo en mi página web magic blog teca puntocom cada semana haré el anuncio vale también podéis entrar en mta mtg arena top y los iréis viendo publicados también en esta página o también en la pestaña de comunidad los iré poniendo de acuerdo además de en el propio disco del canal o sea voy a poner todos los medios para que todo el mundo se entere y además ya está anunciado lo iréis viendo así que bueno esta semana comenzamos de esta manera el primer vídeo de la semana haciendo un gran anuncio nuevo formato nueva serie de torneos grandes premios y yo creo que mañana probablemente tendréis ya una guía de cómo montar estos mazos fría arena sin esfuerzo con una o dos horitas como mucho de trabajo por detrás así que nada más espero que el vídeo os haya gustado espero vuestros comentarios a ver qué opináis de este vídeo y de esta idea y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo